Ahí hace, creo que en diciembre o en noviembre del año pasado, pues el Federico Reforma hizo una encuesta de cómo veían como candidatos presidenciales para el 2024, y quedaron, ¿quiénes quedaron? Pues quedó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, quedó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero algo muy curioso, en tercer lugar, quedó el presidente municipal de Monterrey, el presidente municipal de Monterrey, que es Luis Donaldo Colosio Riojas, sí, efectivamente, hijo de quien fuera candidato presidencial del PRI, ya asesinado en marzo de 2024 en la zona de Lomas Taurinas, allá en Tijuana. Es interesante el fenómeno de Colosio, obviamente tiene un hombre que tiene un alto reconocimiento, Luis Donaldo Colosio, igual que el de su papá, ahora tiene un cargo muy relevante, Monterrey es una ciudad importante, ¿qué tan en serio o no en serio puede ser esto? El mismo Colosio Riojas dijo, una encuesta no deja de ser una especulación. Yo fui uno de los sorprendidos. Claro, clásica respuesta de un político que estoy sorprendido, pero leanla, leanla, ¿no? A ver, Raúl, ¿es tu presidente municipal? Pues sí, Eduardo, mira, tal cual tú lo dices, lo curioso es que un mes después de la elección, presidente AMLO, de acuerdo a su costumbre y a su agenda, que no es la agenda de México, anuncia a sus posibles sucesores. Y en ese momento... Oye, aparentemente es la agenda del 60% de los mexicanos que lo apoyan, ¿eh? O sí, yo lo sé, yo lo sé, pero a final de cuentas es su agenda, no es la agenda del Estado mexicano. Pero bueno... Pero es la agenda del 60% de los mexicanos que lo apoyan y del jefe del Ejecutivo de uno de los poderes del Estado mexicano. Si me invitas la próxima vez, te voy a presentar un estudio que nosotros hacemos para, con el objeto de explicar cuál es la diferencia entre la percepción y la realidad de ese favor... No, 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 no me lo tienes que explicar, yo ya sé que todo es percepción y la realidad a veces tiene que ver muy poco. Pero como tú me dices que él lo representa, pues yo te tengo que aclarar que el 60% de los mexicanos discreparían de lo que tú acabas de decir. Pero a ver, el 40% creemos que debe haber una agenda del Estado. Así es, 40%. Así es, muy bien. Entonces, resulta que a raíz de esa noticia, las empresas encuestadores no perdieron tiempo e iniciaron sus trabajos para conocer la opinión de la gente sobre quiénes están en la preferencia de los electores. Y tal cual tú lo dices, sorpresa, aparece el nombre de Colosio Riojas. Entonces, debo de aclararles que no solamente Reforma hizo esta encuesta, sino hay varias otras empresas que han hecho este trabajo y muchas de ellas son serias. Entonces, sí es cierto, convalida los datos de una y otra empresa encuestadora. Y Luis Donaldo sale en tercer lugar, después de Claudia Sheinman y de Ebrard, y por arriba de Ricardo Anaya, aspirante, pre-pre-pre-pre-aspirante del PAN. Lo curioso, Eduardo y mis amigos y audiencia, es que como partido político, el 45% del electorado tiene preferencia por Morena, 45%, 20% por el PAN, 19% por el PRI. Y fíjense, qué curioso, solamente el 5% por Movimiento Ciudadano. Y sin embargo, Luis Donaldo... Es el partido de Colosio. Lo de Colosio, ¿verdad? Bueno, muy bien. Es evidente y nos queda muy claro que después del 96, cuando nace el IFE, y se le saca de las manos al gobierno para organizar las elecciones, ha habido alternancia. Y el caso de Nuevo León y el caso de México no es la excepción. Hay muchas entidades federativas donde ha habido cambios a nivel municipal, hasta tal, inclusive diputados y senadores en la República. Pero en el caso de Nuevo León, fíjense qué curioso, Movimiento Ciudadano a través de Samuel García ganó la gobernatura con casi 10 puntos de diferencia arriba del PRI. Colosio ganó Monterrey con más de 15 puntos. Y eso es lo sorprendente, pero como decía hace un rato, esos son los números fríos. Pero ¿qué hay detrás de ellos? Hay voto de pasión, hay sentimiento, hay enojo, hay la búsqueda por un nuevo líder real que gobierne para la comunidad. Es una búsqueda constante que nuestro pueblo tiene. Y pues tal fue el caso de AMLO en 18, que ya estaba harta del PRI del PAN, y ahora los hartos son los que votaron por AMLO. Pero bueno, en la persona de Colosio, hijo, observo que la ciudadanía recuerda el asesinato de Colosio Murrieta como una desgracia nacional, a la cual se suma el sentimiento contra las cúpulas del poder que le impidieron ser presidente de la República. Es muy factible, yo creo, que ahora vean en el joven alcalde de Monterrey la reencarnación de su fallecido padre. El pueblo... Bueno, pero el padre tampoco tuvo nunca la imagen así. Más bien, la imagen del padre crece después de que lo matan. Totalmente de acuerdo contigo. No, por eso estoy diciendo que el pueblo tiene memoria sentimental. Para ellos, la memoria es un pendiente que hay que pagar. Y decía el pensador del siglo XIX, Walter Benjamin, que algunas luchas merecen ser continuadas. Y seguramente los mexicanos deseen se pague esta deuda histórica de la política mexicana. ¿Por qué? Porque apenas lleva... Colosio Riojas lleva apenas tres meses de alcalde y ya lo quieren hacer presidente. Además, su partido apenas tiene el 5% de las preferencias electorales a nivel nacional. Esto me indica que Colosio es Colosio y no es movimiento ciudadano. Claro, claro, eso es obvio. Oye, pero como que los novoleoneses se han visto muy mal en sus últimas elecciones. A ver, Rodrigo Medina del PRI, después el poni capado de independiente, y ahora el chico de las redes sociales, Samuel García, y, híjole, ya van tres al hilo, ¿eh? A ver cómo... A ver si en la cuarta no eligen a la esposa de Manuel García. Bueno, pero a final de cuentas, ahorita nuestro tema es Colosio. Sí, pero... Nuestro tema es Colosio. Pero yo no sé... Yo ya dudo a veces con qué votan los novoleoneses, no más de ver estos últimos tres gobernadores. Mi querido Eduardo, es el mismo sentimiento en toda la nación. El voto tiene una influencia mucho mayor en el hígado que en el cerebro. Siempre ha sido igual, ¿eh? Es emocional que de racionamiento. Pero siempre ha sido igual. Tú votas por el que te cae bien, por el que está bonito, guapo, etcétera. Venus. Perdón que discrepe, Raúl, pero no creo que sea como el sentimiento de toda la nación. Desde luego, a la gente que vea con muy buenos ojos a el joven Colosio, yo pienso que se ha idealizado a la figura del padre. Fue una tragedia que haya muerto. Esto es algo terrible, pero hubiera sido un presidente prista más como lo han sido todos. Desgraciadamente murió. Se idealiza una posible presidencia y la gente que quería Colosio traslada esa idealización al hijo de Colosio. Yo creo que puede ser un buen contrincante, un buen jugador en la elección, pero no creo que por ser el hijo de Colosio yo creo que lo primero que tiene es que tiene que demostrar que puede ser un gran presidente municipal de una ciudad tan importante como Monterrey. José Luis. La máxima es que los partidos políticos cuando están encumbrados, cuando tienen varias generaciones o lustros en el poder, premian a su militancia para escoger a sus candidatos. Y los partidos políticos cuando están surgiendo contratan, por usar una palabra muy agresiva, contratan a sus candidatos para lograr mejores posiciones. Y creo que las dos posiciones que se han mencionado, tanto la alcaldía de Monterrey como la gobernatura de Monterrey dan cuenta de ello y otros ejemplos que hay a nivel nacional. Me parece que alguien como Colosio, por la razón que sea, ya sea por el papá o por su propio currículum dentro de Nuevo León, va a ser uno de los nombres que vamos a seguir escuchando y va a ser muy interesante si él se espera, él, Luis Donaldo Colosio, hijo, se espera hacer currículum local, como así lo he expresado en algunos foros, de no ser solo diputado local y luego alcalde, sino que si perseguirá la gobernatura o querrá dar el brinco como candidato a la presidencia. Al final de la tarde hay que saber si en la vida uno va de alfil o de peón. Espero que el joven Colosio sepa en qué se está metiendo. Mira, para la elección del 2030 el joven Colosio va a tener, si no me falla, 45 años. Tiene buen tiempo para poder ir demostrando si es un político de verdad y si es un político diferente. Es bien importante, ¿no? Pero es un buen tema el que traes, Raúl. Hay que empezar a ver a estos jóvenes que empiezan a descollar. A mí me gustaría simple y sencillamente puntualizar que no solamente le sorprendió a la ciudadanía de Nuevo León que haya aparecido Colosio en tercer lugar, sino yo creo que a la clase política también le sorprendió y eso no quiere decir que queramos que sea presidente. Mi posición es muy clara. Simplemente hay que seguirlo y nos tenemos que ir, Raúl. Gracias. Vengo, Ray. José Luis Romero, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil.